Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Quiero decirles que en esta linda mañana que nos ha regalado nuestro Diosito, me encuentro lo que es envolviendo unos ricos tamales de gallina india, que nos han pedido, ¿verdad?, para festejar algo bonito entre familia. Así es que voy a empezar a envolver lo que son los tamales. Como se pueden dar cuenta, acá la hoja es más grande, es más diferente que en San Salvador. San Salvador es un poquito más cortoso por la hoja, ¿verdad? Pero acá la hoja es un poquito más grande. Así es que, vaya, así están los tamales. Vamos a empezar a envolver. No estés latiendo mi amor, ya te di de comer. También están los perritos, porque los perritos ya comien. Ay, a mí me gusta envolver aquí en Oriente porque... Todo es más diferente que en San Salvador. En San Salvador es un poquito más cortoso por la hoja. Pero miren, aquí es más rápido. Niños, déjenme latir tanto. Niños, déjenme latir tanto. Oye, esto es carguro. Tengo que envolver tus tamales. Así es que, esto es un principio como vamos a hacer estos ricos tamales. Espero, pues, que les guste este video y lo compartan y le den like. Siempre, como siempre lo he dicho, pues, le doy gracias a todos mis suscriptores por el apoyo que me brindan, por ver mis videos y también dándole gracias a Dios porque Dios me los tiene con mucha salud y mucha sabiduría. Así es que bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y espero, pues, que les guste este contenido de estos ricos tamales que estoy haciendo acá en Oriente. Porque yo en estos momentos me encuentro lo que es en Oriente, aquí por mi pueblo, ¿verdad? Gracias. Gracias.